Esta tarde, a Estrada guardará un minuto de silencio en memoria de Francisco Cuervo García, más conocido por Paco, y que por desgracia es la primera víctima mortal del COVID-19 en nuestra localidad. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Hasta siempre, Paco! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!